muy buenos días a todos y bienvenidos chicos a nuestra grandísima serie vamos a continuar ya antes había explicado que algo común que veremos en las prácticas clínicas será la llegada de pacientes que hayan presentado accidentes contusiones fracturas caídas problemas articulares y les decía que la parte clínica siempre será algo muy importante para ayudar a nuestro paciente como puede ser la evaluación de dermatomas y miotomas la exploración con el martillo de reflejos y en esta situación los pacientes pueden llegar diciendo que no tienen fuerza que se sienten débiles de alguna extremidad o si ese no es el caso usted puede notar con la observación lo limitante que son sus movimientos por lo que es válido que exploremos y realicemos el test de daniels o el test de oxford si encuentra hallazgos no se olvide que puede anotarlo en la historia clínica si se está preguntando entonces qué es el test de daniels el test de daniels es el examen que se encarga de la evaluación de la fuerza muscular con el objetivo de encontrar si realmente hay una debilidad o mala resistencia la cual se determinará gracias a la puntuación numérica mostrada en forma de escala que va de 0 a 5 que busca evaluar el desempeño muscular por medio de una prueba manual el menor valor es 0 que significa que hay ausencia de actividad mientras que el mayor es 5 que representa una actividad normal en términos de contracción y de movimiento articular aquí podemos ver los 6 grados de esta escala los cuales serán 0 de 5 si la contracción es visible o palpable al momento en el que usted palpe como lo podrá estar observando en el vídeo 1 de 5 cuando la contracción muscular sea visible palpable pero sin movimiento 2 de 5 donde hay movimiento a través del rango completo con la gravedad eliminada esto que quiere decir que hay poca fuerza 3 de 5 donde hay movimiento a través del rango completo sólo contra la gravedad de un pequeño apoyo que se considera 4 de 5 donde el movimiento es a través de un rango completo contra toda la gravedad sin ningún apoyo se considera buena fuerza y en 5 de 5 donde hay movimiento a través del rango completo contra la gravedad además de que el médico también pone una resistencia y el paciente tiene que lograr vencer esa resistencia si quieren hacer una captura de pantalla de esta escala pueden hacerla ya que es de bastante utilidad por otro lado tenemos a la escala de oxford es bastante similar a la anterior con la diferencia de que con esta podemos darle interpretación neurológica del sistema nervioso periférico y no únicamente de un movimiento motor muscular como es en el caso de la escala de daniels este método implica probar a los movimientos de las extremidades superiores e inferiores pensé en la resistencia del examinador y calificar la fuerza del paciente estaba del 0 al 5 al igual que la anterior los grados que tenemos entonces es el 0 que es la ausencia actividad o contracción que se traduce como una parálisis total el grado 1 en donde la contracción es visible pero sin evidencia de movimiento significativo en algunos textos también se describe como parpadeo del músculo en el 2 hay contracción y el grupo muscular puede conseguir el movimiento articular en un rango completo pero no en contra de la gravedad en el 3 el músculo puede completar el rango del movimiento completo pero resistiéndose a la fuerza de gravedad cuando se aplica resistencia el movimiento se interrumpe en el 4 el músculo puede completar todo el rango del movimiento y tolerar la resistencia moderada sin interrumpir el mismo aunque al aplicar la resistencia máxima se puede observar una ruptura clara del movimiento y por supuesto en el 5 se trata de una fuerza normal y el examinador o terapeuta aquí podemos observar cómo hay una fuerza de oposición y que también esa fuerza de oposición se puede vencer entonces para realizar correctamente esta maniobra tenemos que saber el procedimiento en primer lugar debe de colocar a su paciente de manera que se sienta cómodo y en una posición adecuada para que usted vea y pruebe el músculo es importante tener en cuenta que si cree que su paciente puede realizar el movimiento de forma activa o si desea eliminar la gravedad esto también determinará en qué grado se comenzará pídele al paciente que realice el movimiento muscular a través de un rango completo puesto que aquí solemos empezar en el grado 3 especialmente si se sabe que el paciente puede moverse activamente contra la gravedad lo que brinda una oportunidad de brindar un diagnóstico también un poco más rápido de esa manera usted puede agregar resistencia o eliminar la gravedad si es necesario en este punto es posible que desee palpar el músculo en busca de actividad y observar cualquier adaptación del movimiento si el paciente puede hacer esto continúe con el grado 4 entonces agregue algo de resistencia con una palanca larga y vea si todavía puede realizar este movimiento esté atento a lo que esté haciendo el músculo puede observar incluso usted espasmos y también si se está compensando de alguna manera recuerde la resistencia se aplica en la dirección opuesta al tirón de las fibras musculares si el paciente no puede realizar un movimiento activo contra la gravedad ahora debes pensar en cómo eliminar o minimizar la gravedad evaluando si se puede solamente el grado 2 generalmente esto es un plano transversal anote el grado y el músculo así como la posición en la que tiene el paciente ya que es posible que desee repetir esta prueba en el futuro y bueno eso sería básicamente todo y bueno básicamente esta es la práctica así como la teoría tanto de la escala de daniels como la escala de oxford más aparte su procedimiento entonces espero que haya quedado claro este tema yo creo que fue bastante claro pero aún así yo siempre responderé cualquier duda sin nada más que agregar nos vemos chicos entonces hasta la próxima y